Hello my friends, bienvenidos queridos amigos, os saluda desde Eichbrook Richard Groy Hoy vamos a volar siguiendo todos los procedimientos tal y como habíamos comentado en algún vídeo anterior con este Airbus A320-200 de, en este caso de Lufthansa que vamos a volar hasta, vamos a dirigir, perdón, hasta Viena en este amanecer, siguiendo, en este bonito amanecer vamos a tener bonita luz y bonitas vistas siguiendo el Standard Operating Procedures el procedimiento estándar de operaciones de este A320 lo primero que tenemos que hacer es comprobar que la batería esté en off y que Ignition Mode esté en normal compramos que el Whipper del Capitán esté en off esto no tendríamos que hacerlo porque no requiere la conexión de la GPU encender el computador, pero bueno, es la forma de hacerlo en este avión en este addon para el simulador vamos a arrancar con GPU, siguiente paso, encendemos baterías y activamos la corriente externa las baterías, como veis, están cargadas pero para iniciar un ciclo de carga con la corriente externa el procedimiento normal vamos a encender Tomlites de noche vamos a encenderlas un poquito más NAF y logo para reiniciar el proceso de descarga hay que setearlas en off con el external power y volver a conectarlas el avión está realizando una serie de autotest con la GPU pero los motores, pero vamos a hacerlos nosotros de cualquier modo si lo haces antes no sé por qué motivo no va a sonar la alarma al mismo tiempo comprobamos que APU el Fire está plegado y sin encender Legendisch Church igual tiene que estar así pasamos el test de APU comprobamos que el tren de aterrizaje esté bajado vamos a encender los displays de hermanos Ayrismo quedó un bajo un bajo un bajo Es raro este display que no se encienda. Encendemos el otro FMCG. Vamos a encender los dimmers del tablero. Y aquí me temo que vamos a tener un pequeño bug. Vamos a encender el parking brake y comprobar que la presión aumenta. Y vamos a encender el IP. Y arrancamos CPU. Tenemos external emergency lights armadas. Vamos a encender las armadas. Vamos a encender las armadas. Vamos a comprobar que los flaps estén replegados. En el ICAM. Mira, ya tenemos esto. Vale, genial. Estén replegados aquí y que coincida la posición de la palanca. Es correcto. Encendemos CPU y BLIT. Encendemos CPU y BLIT. Está indicando un error en TICAS. En navegación. Vamos a la página DOORS. Aquí donde estamos. Compramos que la lectura sea normal. Esto es normal que esté en AMBAR. Y CAPTAIN OXY solamente. El mínimo de presión aquí tiene que ser de 486. Así que está correcto. ESI. Vamos a hidráulicas. Es normal que haya alguna oscilación. Correcto. Vamos a engine. Ahora comprobaríamos los circuit breakers. Estén todos colocados. Estos de aquí que estén todos activos. Y comprobaríamos los traseros. En este avión pues no tienen funcionamiento. En este ADON. No están en funcionamiento. Y en motores comprobamos que la cantidad de aceite sea correcta. Está por encima de la media. Comprobamos eléctricas. Es normal que los generadores estén en AMBAR. El resto tienen que estar en GREEN. Es correcto. Y comprobaríamos los pins and cover. Y a continuación haríamos el walk around. El walk around se inicia desde la puerta del piloto. Este es el primer punto. Perdón. Vamos al primer punto. La primera posición. Y os explico un poco lo que se corresponde con esta primera posición aquí. Aquí se comproban los probes. Agua, probes. Los puertos estáticos de capitán y de primera oficial. Tienen que estar liberados. Tienen que estar en clear. Ventiladores de equipación aviónica. La válvula. Tienen que estar en condición. Hay un indicador de oxígeno aquí. Que si ahora os cambio a la vista interior. Bueno, vamos a intentarlo. Podemos arruinar este walk around. Pero bueno, a ver. Aquí. Vamos a ver. Aquí están los controles. La toma de oxígeno para descargarlo. Descargar el oxígeno. Y la puerta del toilet. Del servicio. No sé si es exactamente esta. Es lo siguiente que hay que hacer. Después nos iríamos a la sección de nariz. Vamos a ver si nos manejamos así. Esto es la primera vez que lo hago. Venimos a la sección de nariz. Pero bueno, esto es más por curiosidad. Para que lo conozcamos y lo veamos. Aquí miraríamos los pitot. Que son estos. Si no me equivoco. Si me equivoco en algo. Pues me lo decís y lo explicáis. Eh. El que tenga más conocimiento. Pues que lo comparta. Eh. Yo por lo que sé. Estos son los pitot. Eh. Los static ports. Tienen que estar en clear. Random en latches. Es otra cosa que se comprueba en esta sección. Y forward avionics. Compartment doors. Que tiene que ser esta puerta de aquí. Este compartimento. De avionicas. El siguiente paso. Hay varias secciones en la nariz. El siguiente es debajo. Debajo de la nariz. Vamos a ver. Vamos a ver. Os cuento. Eh. Lo que. Lo que aquí pone. Aquí debajo. Aquí. Exactamente aquí debajo. Tendríamos que colocarnos. Por una limitación de prepart. No puedo. No puedo colocarme en ese lugar. El siguiente paso sería. Eh. Nose in landing. Se comprueba que estén los chucks. Colocados en. En la. La rueda de nariz. Wheels. Nose wheel chucks. Wheels and tires. Eh. Se comprueba la condición. Nose gear structure. La estructura del tren. Delantero. Se comprueba. La condición. En que condición está. Taxi 2. Channel of lights. Las luces. Se comprueban. Aquí están. Las dos luces. Vamos a ver. Si me puedo acercar un poquito más. Bueno. Ahí. Aunque se nos glitche un poquito. Eh. Aquí podemos comprobar las diferentes luces. Las de taxi. Eh. Hidraulic lines and electrical wires. Eh. Se revisan todos los cables. Y los cables eléctricos y de hidráulicas. Wheel wheel. Se comproban los neumáticos. Y. Se remueve. El pin. Mira que. A ver si puedo poner el pin desde aquí. Esperad un momento. A través del FMC. Te deje. Si. ¿O estás bien? Mira que bueno, he colocado el pin no sé si lo vamos a poder ver voy a quitar no lo podemos ver no es visible como en otros aviones o no lo estoy yo sabiendo ver desde aquí vamos a ver desconozco totalmente si esto está simulado yo supongo que sí bueno, no es fácil moverse con esto no es fácil o sea, ahora a ver cómo hacemos para volver a nuestro lugar ahora tengo invertido todo a ver si me apaño bueno, la siguiente posición eso es todo lo que miraríamos en la gola la siguiente sería aquí justo frente a esta puerta ese es el punto 4 del walkaround aquí se comproban RH y AFT que estén cerradas son estas de aquí a ver, espera que ahora es al revés este es el mando estos son los static ports os acordáis que los vimos antes entonces no sé exactamente si son estas o son estas mira, no tow ahora está quitado más cosas que vemos en este punto 4 avionek equipment band air outlet valve se tiene que comprobar la condición esta es la válvula que hay que comprobar F-O-Captain static ports que son estos de aquí los puertos estáticos tienen que estar despejados en clear A-O-A-Prove el probe A-O-Prove no sabemos cuáles pero bueno esto es lo que hay que ver en esta parte el siguiente punto quedaría por aquí cerca de las alas me gustaría recuperar la posición para que cuando yo le dé a la derecha a ver, más o menos aquí me pueda apañar vamos al punto 4 a ver si consigo llegar y esto porque tenemos desconectado no puede pasar el cono tenemos desactivada una función para poder acercarnos al avión porque si no te vuelves loco no funciona bueno, el cuarto punto está por aquí debajo del avión exactamente aquí nos colocaríamos debajo del avión aquí en esta posición el quinto el quinto punto el quinto punto de control que es lower center fuselage el fuselaje central en la parte de abajo potable water drain panel tiene que estar cerrado las antenas antenas drain mast se tiene que verificar su condición ram air inlet flap también es otra de las cosas que hay que comprobar LP and HP ground connection doors tienen que estar cerradas las conexiones supongo que será esto de aquí esta puerta de aquí y pack air intakes intakes and outlets tienen que estar despejados las entradas de la toma de aire que sustituye a la APU ahora nos iríamos en el walkaround debajo del ala a ver o sea que creo bueno podemos conseguirlo vamos a ver el punto 6 sería aproximadamente por aquí pero no puedo no puedo agacharme más para mostraros sin sin estar aquí glitcheados el caso es que en el punto 6 que queda justo debajo de la salida de emergencia en el ala en el punto 6 lower center fuselage lower center right perdón right right center wing se comprobaría yellow hydraulic bay door que esté cerrada la puerta de hidráulicas la bahía de hidráulicas amarilla tiene que estar cerrada el panel de combustible por donde se carga vamos a ver si alejándonos un poquito a ver cada vez que colisionas además mira ahora tengo una orientación normal esto de lo que estamos hablando estas son las tomas de combustible y todo eso son estas tomas de aquí entonces fue el water drain valve inner tank slat 1 landing light se comprobarían las luces el slat de aquí y las luces de de aterrizaje el siguiente punto el 7 sería este motor precisamente son 20 puntos 21 puntos así que tengamos un poquito de paciencia el punto 7 comprobaríamos oil fill access door es la indicación que me dan aquí aquí tengo un cono que me impide moverme aquí bueno inspeccionamos por aquí la entrada de la toma de aceite del motor que esté cerrada fan calls las ventanas las las tomas que se abren cuando ponemos el avión en en reversas por ejemplo estas de aquí tenemos que comprobar que estén cerradas drain mast condition no leak que no que no haya ningún como se dice en español derrame creo que es y pylon access panel condition cerrado que debe ser este panel aquí tenemos varios paneles lo siguiente sería por el lado opuesto al motor el lado derecho vamos a llegar hasta ahí me voy a girar y a ver si este va a ser más fácil de ver vamos a tener más acceso espera bueno aquí lo tenemos no vamos a acercarnos más por si acaso engine side derecho aquí pressure relief start valve handle access door tiene que estar cerrada supongo que será una de estas puertas no alcanzo a leerlo pero están todos los detalles están aquí hechos turbine exhaust tiene que estar despejado esto de aquí o esto de aquí puede ser tenemos algún piloto de airbus que a lo mejor nos lo quiere explicar entre los viewers del canal y pylon access panel tiene que estar también cerrado uno de estos paneles desgraciadamente ya os digo es que no me puedo acercar todo lo que yo quisiera vamos a ver si aquí puedo espera mira es que me rebota bueno siguiente lo siguiente que tendríamos que ver este sería el punto 8 nos iríamos como hacia el extremo del ala o sea aquí marcha atrás aproximadamente por aquí supongo que es esta la posición si la posición 9 en la posición 9 rh wing leading edge fuel water drain valve que no haya fugas en la válvula de agua vamos a ir un poquito más atrás por si acaso no es una de estas es posible que sea una de estas de aquí refuel coupling que esté cerrado la toma de combustible tiene que estar cerrada que no esté destapada surge tanker inlet tiene que estar en clear field ventilation over pressure disk tiene que estar en intact tiene que estar intacto debe ser algún tipo de testigo seguramente y slats y wind tip se tiene que comprobar el estado de los slats que son los alerones delanteros esto sería el punto 9 ahora nos iríamos a la parte trasera por aquí a ver si me oriento y me puedo manejar o sea cada vez que giramos con el hat del joystick cambia la orientación del personaje bueno en esta posición esta es la posición número 10 todavía nos queda irnos a chequear el tren por aquí el motor perdón tenemos que chequear ahí el motor supongo que también ahí veremos el tren sí efectivamente en esta posición que es la número 10 aquí nos correspondería para comprobar esta está llamada en el manual de procedimientos RH RH wing ala trailing edge el borde este de aquí del ala es la parte que tenemos que comprobar entonces aquí se comproban static dischargers se tienen que hacer un chequeo de ellos supongo que serán estos terminales no lo sé y flaps se visualiza la condición de los flaps en qué estado están visualmente el siguiente punto es el 11 donde comprobamos fuselaje y y el tren de aterrizaje derecho el 11 está vamos a ver ahora tengo que utilizar las teclas de fijaros ahora para ir a la derecha a la izquierda tengo que utilizar la letra S bueno aquí y para ir hacia adelante tengo que utilizar la letra bueno aquí este sería el siguiente punto de comprobación el punto que en el manual aparece como número 11 el número 11 RH landing gear and fuselage landing gear y fuselaje se comproba que los chocs estén removidos me está indicando chocs remove es decir este es el momento en el que quitamos los chocs pues vamos a quitarlos pero es que si los quito se quita la GPU por la simulación pero aquí es chocs remove es lo que tenemos que comprobar wheels and tires los neumáticos y las llantas se comproba el estado brakes and brake wear indication se comproban los frenos el indicador de los frenos las líneas hidráulicas la estructura en general del tren de aterrizaje downlock springs también se comprueba y se quita el pin también se quita el pin vamos a volver a hacer un intento para ver si se puede ver el pin no tiene representación visual por lo que puedo comprobar bueno que yo sepa bueno tenemos la GPU vamos a probar a quitar los chocs vale en este avión es correcto no sé en el PMDG si quitas los chocs te queda así GPU vale pues continúa conectada la GPU genial pues todo esto es lo que tenemos que ver en el punto 11 en el punto 12 ahora tenemos que a ver si me apaño para girar ahora tendríamos que caminar por aquí ahora sí que tengo más o menos cierta lógica de movimiento bueno aunque soy optimista este sería el siguiente punto de comprobación justo debajo de la bahía de carga es el punto número 12 en el punto número 12 RHAFT fuselage la entrada de servicio de los baños outflow valve la entrada de servicio de los baños tiene que estar cerrada el outflow valve la válvula se tiene que comprobar su condición drain mast también su condición y flight recorder access door tiene que estar cerrado ahora si me puedo acercar un poquito y lo vemos no parece que esté aquí nada esto representado no bueno el siguiente punto este sería el 12 sería la cola ahora nos iríamos a la cola bueno al ala al alerón trasero derecho mira esta es la válvula el outflow outflow valve que decíamos en el gráfico de aquí del manual te indican la posición un poco más adelante no es exactamente donde te indican en el gráfico vamos te sitúan directamente delante de la bahía de carga la la trasera bueno pues vamos a repasar ese punto era el número 12 entonces outflow valve hay que comprobar su condición porque esta está abierta y seguramente vamos a ver este es otro pitot drain mask condition y flight recorder access door puede que sea esta de aquí bueno más o menos más o menos es un acercamiento yo nunca había visto esto y me ha parecido que es interesante que hagamos todo todo el todo el proceso completo ahora nos vendríamos a este extremo del alerón trasero derecho que sería el punto 13 aquí se comprobaría estabilizer el estabilizador elevator fin and rudder su condición y el timón static chargers son estos de aquí descargadores de estática se comprueba también su condición se chequean se hace un chequeo por lo visto se comprueba que no haya ningún impacto de la cola en pista que por lo visto bueno esto yo lo sé por amigos pilotos como lo comentaron bueno muchas veces ha habido muchas catástrofes aéreas al despegar un roce de la cola si coges demasiado ángulo cuando despegas pues esto es lo que se comprueba porque más de una vez se ha dado en la historia de la aviación alguna catástrofe porque se ha perdido la cola de repente porque durante el despegue se rozó la cola en esa maniobra bueno bueno esto sería el punto 13 ahora nos iríamos a comprobar las puertas de la APU y sería el punto 14 os leo este sería este sería el punto nos colocaríamos exactamente aquí debajo el punto 14 access door tienen que estar cerradas supongo que estarán por aquí las puertas las tomas de aire se comprueba la condición y se comprueba que no haya goteos drain condition no leak que no haya un goteo por aquí veis ahí que sale un poquito el vapor este sería el repaso de la parte luego después exhaust tiene que estar en clear y fire sting our pressure indicator red disc tiene que estar situado en su lugar tiene que haber un disco aquí visible de color rojo que nos nos diga si está correcto el extintor del APU siguiente punto sería el punto 15 o sea que supongo que aquí se ha revisado cuando hemos revisado en este lugar en el manual no está marcado pero supongo que el punto tenemos que revisar ambos timones cuando miramos los elevadores se hubieran revisado los dos timones los descargadores de estática y todo eso entonces el punto 15 es por aquí quiero pensar que es por aquí se comprueba el estabilizador elevador fin en radar ah pues bueno en el 15 se comprueba otra vez me ha despistado el gráfico pues hacemos la misma comprobación que hemos hecho en este en este alerón trasero potable water service door tiene que estar cerrada que debe ser esta toma de aquí y ground neutral connection blue green doors cerradas no alcanzamos a verlas el siguiente punto sería el 16 y ahora nos iríamos a comprobar el tren de aterrizaje en el mismo lugar donde estuvimos en este lado vamos a ver si por aquí llegamos bien y si me hago con esto vale es con la tecla contraria aquí haríamos la misma comprobación en el punto 16 vamos a verificar que no hay alguna cosa más adicional comprobaríamos que los shocks estuvieran retirados comprobaríamos neumáticos y llantas los frenos el indicador del freno las líneas hidráulicas que estén que estén correctas que no haya ninguna una que esté doblada o rota o separada o partida o una fuga la estructura general del tren de aterrizaje downlock springs también se comprueban y se retiraría en este momento el pin ahora lo siguiente nos iríamos al punto 17 LH wing LH wing trailing edge a ver si puedo ahí me rebota no me deja un poquito a ver por aquí ahí estamos viendo la toma de combustible veis jet fuel en el punto 17 lo que tenemos que comprobar son los flaps un poquito más atrás a ver si doy con la tecla aquí comprobamos los flaps la condición en la que se encuentran siempre es condition en estos casos y los descargadores de estática probamos el estado también eso es check se hace una comprobación luego después nos iríamos al extremo del ala con la S esa hora vamos a pensar que sería por aquí este sería el punto 19 entonces comprobaríamos también en este caso comprobaríamos los slats en este momento comprobaríamos los slats la punta del ala wing tip físicamente como está fan cold doors que las puertas de ventilación estén abiertas no perdón estén cerradas que no haya ninguna pérdida drain mast y engine inlet and fan blades se tienen que comprobar ahora nos iríamos al punto número a ver espera un momento a ver si he visto el 19 en vez del 18 porque es tan cerca no perdón ahora nos iríamos al 19 a la entrada de toma de aceite el punto 19 vale es por aquí seguidme cuidado no os deis ahí con la cabeza estaríamos con esta orientación por aquí más o menos y con estos conos estos conos son precisamente para que no nos acerquemos vamos a ver mira aquí sí que nos hemos podido acercar bastante vamos a quedarnos aunque sea ahí mira que también puede hacer zoom cosa que no había caído perdona bueno este sería el punto número 19 ya quedan quedan solamente dos pasos por revisar dos posiciones para terminar el walk around el número 19 oil fill access door tiene que estar cerrada no la identifico no alcanzo a leerla puede ser alguna de estas de aquí o puede ser alguna que esté incluso aquí pero si hago zoom pues tampoco vamos a ver aquí sí que podemos comprobar que no es ningún mira esta es engine oil access door esta puerta compramos que esté cerrada fan call doors que estén cerradas las puertas de ventilación drain mast que no haya ninguna fuga o pérdida o derrame engine inlet and fan blades se comproban y con esto iríamos ahora al punto 20 que es por el lado contrario vamos a abrir zoom aquí tropezamos con un cono y no podemos avanzar esto por supuesto es la última vez que lo hacemos porque luego seré acusado de que mis vídeos son largos no sé qué hacer si cortaros el vídeo aquí y terminar y continuar en el siguiente paso un vídeo de dos horas bueno a ver más o menos por aquí a ver si consigo colocarme un poquito mejor sin morir de un ataque de glitch se nos está pasando la hora del plan de vuelo en este punto en este punto que es el número 20 comprobamos este lado del motor aquí tenemos que mirar slot 1 comprobaríamos el slot 1 este de aquí hay dos slots en cada ala delanteros evidentemente por aquí no se puede desplegar nada entonces este es el slot 1 y las luces de aterrizaje las comprobaríamos el estado en el que están wind leading adds ventilation intake esto de aquí seguro 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 fill water drain valves que no haya derrames en las válvulas de agua quizás están aquí pero es que no me puedo acercar más hydraulic reservoir and rat door tiene que estar cerrada la puerta del rat o sea el rat debe de estar por aquí vamos a ver aquí va a ser difícil air conditioner a ver si me puedo va a ser difícil ver esto y el punto 21 sería exactamente aquí sería aquí vamos a ver por aquí tiene que estar la puerta del rat el punto 21 sería el último con el que terminaríamos el walkaround se llama LH LH center wing centro del ala izquierda es esto como has dicho si hydraulic reservoir and rat door entonces aquí en el motor izquierdo aquí me confundí este sería el punto 20 entonces aquí se comprueba pressure relief start valve handle access door tiene que estar cerrada y turbine source tiene que estar clear tiene que estar despejada y pylon access panel tiene que estar cerrada con esto terminaríamos el walkaround vamos a ver al muchachillo ahí le tenemos veis es un poco rayante esto es muy difícil moverse y nos volvemos a cabina entonces ahora pasaríamos a la fase cup kept preparation así que yo creo que hasta aquí 48 minutos vamos a terminar aquí este primer vídeo continuamos en el siguiente con la preparación de cabina chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video